No están aquellos no son los dos, que no quieren estar en mi amor Por tanto me dejo a la pared, que no miro de que yo ando Ya saben, están llorando a la pared, porque no me pueden creer Ya saben, están llorando a la pared, que no me pueden creer Ya saben, están llorando a la pared, que no me pueden creer Ya saben, están llorando a la pared, que no quieren estar en mi amor Ya saben, están llorando a la pared, que no miro de que yo ando Ya saben, están llorando a la pared, que no me pueden creer Ya saben, están llorando a la pared, que no me pueden creer Ya saben, están llorando a la pared, que no me pueden creer Gracias por ver el video